...y toda, digamos, la cuestión melgariana. Y usted también, hay que decidirse, ¿no? Usted por respetar las fuentes manuscritas, y en algunas cosillas, meter la mano, modificar, como un lapsus en una rima que he modificado, y luego, también, corregir el total de las composiciones, que no son 181, sino son 180, luego, desestructurar por completo la visión de los temas, y plantear, todavía siguiendo, el perfil neoclásico, ¿no? Porque en los manuscritos no hay elegías, no hay odas, no hay arabíes, no hay esos títulos. Entonces, ¿qué puso los títulos? Los críticos. Los críticos, que se acercaron a la obra, y, bueno, fueron construyendo ese discurso crítico. Por eso, en este libro, no hay títulos. Los poemas no tienen títulos. Nunca los tuvieron. Aunque en la marcha patriótica, dice que hay una notita en un manuscrito, en cuanto a las fábulas, los títulos que sí son melgarianos, y, de alguna manera, hay también una toma de lo tradicional y un planteo de lo nuevo. Difícil lograr este equilibrio entre cuál es el melgar tradicional y cuál es el melgar que sería el nuevo, o que podría, todavía, existir dentro del imaginario de la ciudad y de la literatura. Otro elemento para construir también una antología tiene que ver con la cantidad. Tú tienes una suerte de 180 composiciones y tienes las 31 de la Academia, las 31 de la edición Nancy de 1878 y las 180 de la Academia. Entonces, hay un criterio por la cantidad, lo que más o menos es trabajar con un tercio y a partir de ese tercio, elaborar, seleccionar los poemas. De todas maneras, también está la exigencia editorial. La antología de Cornejo formaba 49, recopiló 49 poemas, esta trae 45. La mayoría son los yaravíes y los yaravíes, bueno, son pues también lo que identifica melgar. Pero, ya desde la cuestión literaria, el yaraví, ¿no?, definido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la última versión, solo dice que es composición para el canto. No existe el yaraví literario, entonces hay que corregirle a la academia que ponga por lo menos composición literaria, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro entorno se entiende así. Si bien es cierto que lo más popular es el yaraví, hecho para el canto, pero desde Melgar, los yaravíes se tornaron en formas literarias. Y, en consecuencia, el yaraví es presentado aquí con una estructuración por la rima, por el número de versos, que es necesario, porque el yaraví es diverso como lo dicen todos los críticos. Pero también trae algo nuevo y es el riesgo, ¿no? Introduce las glosas. La antología de don Antonio Cornejo no introdujo las glosas, a pesar que ya las conocía. ¿Por qué? Porque las glosas era el terreno donde no sabíamos si era de Melgar o no era de Melgar. Ese era el terreno, digamos, donde uno podía, ¿no? me está la pata. Estudié las glosas y luego decidí, porque, en relación con los yaravíes, son como 50 glosas, 70 yaravíes, son 120, ya son el grueso de la obra melgariana. ¿No? Ahí también seleccioné algunas glosas y todas las glosas son amorosas, así como los yaravíes también son amorosos. Luego, ¿qué hacer con la carta a Silvia? ¿No? Ha sido muy maltratada por la crítica, desde siempre. Ninguno la valora, ¿no? Porque, si bien, en sus cuestiones formales, o no hay muchos logros poéticos, y es cierto, hay escasez de figuras, porque el destino de esa carta era otro, no era la literatura, era la historia de un amor, y de un amor, entre comillas, era la historia de una pasión, entremezclada, ¿no? Entonces, creo yo que la carta a Silvia tenía que estar porque si no, no estaba en el garros, ¿no? Entonces, tenía que introducir la carta a Silvia. Igual, con las elegías. ¿Qué hacer con las elegías? ¿No? Las elegías, de alguna manera, demuestran el sentimiento amoroso, y demuestran, sí, el conocimiento, por ejemplo, del terceto, que en el garlo domina. Hay una virtud en las elegías, y la crítica, sí, dice que las elegías tienen un valor literario. Entonces, había que introducir las elegías. en cuanto a los sonetos, a las décimas, que son menores, bueno, cogí dos sonetos, que son los más populares, el soneto, que tiene por el título a la mujer, no tiene ese título, nunca lo tuvo, no es un soneto, más, y, que de algún modo, también, el feminismo ha criticado llamar a la mujer casquivana, por ejemplo, pero el soneto es, tiene una virtud, esencia, es una crítica, y es una apuesta de ideas, distinto a la elegía.